Música Muy buenas guardianes y guardianas Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal Bienvenidos a Dimension Anubis Como siempre seáis todos bien recibidos Y bueno, diréis ¿Qué hago con mi Gepeto aquí delante? ¿No? Con mi careto aquí delante Pues es que es un vídeo especial Es un vídeo especial, es más, voy a ir Directamente al grano, por supuesto agradecer a todo el mundo Que vean los vídeos, tanto este como Los que van a venir, como los anteriores Lo que siempre digo, ¿vale? El caso es que ayer subí un vídeo Del cual no quedé muy contento No quedé muy contento, no quedé Muy satisfecho, porque Realmente el vídeo que quería hacer era este Lo que pasa Que, claro, hoy he tenido Pues otro aliciente más Para hacerlo Y borrar el que había hecho Con anterioridad Muy bien, como bien sabéis Y poniéndose en contexto Muchos de ustedes lo sabréis Pues Sony Adquirió y compró Bungie ¿Vale? Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero al final Eso fue lo que pasó ¿Vale? Sin ningún problema Tú puedes dar tu opinión Tú puedes decir Creo que esto no me va a gustar Creo que esto No lo van a hacer bien Creo que la podría haber comprado Otra compañía Porque nos hubiera venido mejor Esto es totalmente comprensible Y es la libertad de expresión En su máximo exponente ¿No? Pero hay que tener cuidado Porque, sobre todo Cuando eres creador de contenido Y te ven decenas de miles de personas Que es que cuando vas a opinar de algo Tienes que saber O tienes que saber A grosso modo De qué es lo que estás hablando Y este vídeo Va para Para Sassel La verdad En En otros años Creo que te hice Un vídeo Creo que te hice un vídeo Eh... Pues por algo parecido Pero en vez de con Bungie Pues Con Destiny 2 ¿No? Aunque También me lo tomo En cuanto a los jugadores De Destiny 2 En esta ocasión Ya os contaré por qué Porque os voy a poner un extracto Con Eh... Algunas perlas Que soltó Creo que fue en el primer vídeo De cuando Sony Pues Eh... Adquirió Los derechos Y Pues compró Bungie ¿No? Bien Quería recalcar Esto último Porque es que Parece ser Que es que a la gente La toma por gilipollas ¿No? Literalmente La toma por gilipollas Empieza a decir Que La mitad De los trabajadores Que hay en Bungie Son de Microsoft Así Se queda tan pancho Y además Poco menos Que afirma De que va a haber Espionaje Espionaje industrial Porque claro Tienen la competencia Dentro De verdad Vamos a ser un poco Serios ¿Vale? Bungie Se separó En 2009 2008 2009 Hace ya por lo menos 13 años O 14 De lo que es Microsoft Y ha habido Un montón De cambios En la empresa Desde entonces Es más Me atrevería A decir Que Más del 90% De los trabajadores Que hay a día de hoy En Bungie No han estado En la época De Microsoft Esto Para empezar Y que acuses De que vaya a ser Espionaje Así En media broma En medio verdad Porque ya te conocemos Un poquito Pues me parece un poco Yo me lo tomo a risa Pero después Pensándolo fríamente Creo que te lo tienes Que hacer mirar Y otra cosa Que me molesta Bastante Y que por lo visto Según me he informado Pues también Es algo Es algo muy típico En ti Es insultar A diestro y siniestro Que no piensa como tú O que juega A cosas que tú No consideras Pues apropiadas Dentro del mundo De los videojuegos Dices algo así Como que Bueno Sonista tan desesperada Que adquiere Bungie Para darles Pues Su porción De shooter A los Canis Y a los Niños Rata ¿Por qué dices eso? ¿En serio? No sé Que te motiva A ser tan Iba a decir Tóxico Pero eso es Un calificativo Que realmente Creo que no se ajusta O sea Lo de tóxico Va intrínseco En ti Pero No sé No sé Hasta qué punto Es denunciable Eso O si lo es O no lo es Pero ¿Qué Que te impulsa A Es Y es más Si conocieras Un poquito Destiny 2 Si más o menos Le preguntaras A la gente Que 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 juega Tú que tienes Tiempo libre Que vives de esto Pues Podrías saber De que La mayoría De las personas Que juegan A este juego Están Entre los 25 Y entre los 40 años Y yo Como creador De contenido De este juego No soy Un creador Super grande Como Como estás Viendo Tengo apenas 17.000 Suscriptores Pero tampoco Estoy en un juego El que Me permita Vivir de esto ¿Vale? No es tan popular Aquí en España Ni en habla hispana Sin embargo Está en los tops De Norteamérica Por ejemplo En los tops Tanto en Twitch Como en ventas Como en todo ¿Vale? Que parece que el juego Es Que el Destiny Es un juego menor Pero en según Que sitios No lo es tanto ¿Vale? Y tampoco es tan difícil Encontrar Pues esta información Yo por ejemplo En mi canal Puedo ver La gente Que ve mis videos El rango de edad Y el 60% Es de gente De entre 25 Y 32 años O 24 Y 32 años Por una diferencia Abismal Y en el segundo Perdaño está Desde 34 Hasta los 40 O una cosa así O hasta los 45 No recuerdo muy bien Cual era El número exacto La edad exacta Pero por ahí Andan los números Después Empiezas a decir Que No sé Que Que va a hacer Bungie ¿Qué va a hacer Bungie? ¿Un Destiny 3? ¿O un Halo Reach? En plan Como Sorn Tan bueno que eres Para buscar noticias Que de eso Ya iremos Un poquito más adelante En Forbes Y en no sé qué Sitio más Es que son medios Yankees ¿Vale? Esto después Lo recalcaré Un poco Más adelante También podrías Mirar en la misma Página de Bungie Para saber Cuál es su misión Cuál es la visión Que tienen ellos Para el futuro Y qué expectativas Tiene Sabrías por ejemplo Que Bungie Está como Frita Y lo han dejado entrever En varias ocasiones De hacer películas Series Y agrandar Lo que es la saga Destiny Por lo menos En este aspecto Y que Probablemente Por eso Se hayan decantado Por Sony Porque Sony Aparte de hacer videojuegos Pues también Produce películas Como Uncharted Como Spider-Man Entre otras tantas No voy a No voy a enumerarlas Porque hay tanto buenas Como malas Como malísimas Y son muchas Y no va de eso El video Pero quiero Que entiendas El punto Porque es fácil Atar cabos Cuando quieres De verdad Encontrar la información Y ser un poquito Objetivo Pues Es fácil Además La información Hoy día En internet Está al alcance De todo el mundo Resistance Enterrado para siempre Ya Un Destiny 3 Halo Rich 2 El Halo Rich 2 Va a hacer Bungie Que va a hacer Bungie Exactamente Que va a hacer Bungie Exactamente Que bueno Que descarado Pero ha salido carísima 4.000 millones de dólares Por Bungie Los del Destiny 2 Que llevan siglos Sin hacer otro videojuego Bueno si El Destiny 1 Que fue un rotundo fracaso El Destiny 1 Que fue un rotundo fracaso Esos Bungie Tiene un potencial ilimitado Para unir amigos De todo el mundo Hemos encontrado Un socio En Playstation Que comparte nuestro sueño Y está comprometido A acelerar nuestra visión creativa De crear entretenimiento Que abarque generaciones Nuestro viaje Comienza hoy Hombre Pues aquí Que es lo que ha provocado Phil Spencer Lo que ha provocado Phil Spencer Con la compra De Activision Blizzard Es que los de Sony Hayan votado Hayan pulsado El botón del pánico Y han tenido que comprar A la primera compañía Que han visto Control Que ya no hay Oye Que nos van a quitar Todos los que hacen Shooter Que algunos Tiros Le tendremos que dar A los niños ratos Y a los canis Aunque sea Bungie A los niños ratos Y a los canis Aunque sea Bungie ¿Cómo se arrodilla Sony Ante Microsoft Ante Bungie? Que esa otra ¿Cómo se puede fiar Sony de Bungie? Pero si hay media Microsoft Ahí dentro Espías empresariales Espías empresariales Que en toda Vuestra vida Sony Y ahora vamos a hablar De tu último vídeo De que supuestamente Bungie Tiene miedo Por el crunch Una cosa Que quiero recalcar Y muy importante A mi me da igual La guerra de consolas Yo juego en PC Y muy orgulloso De ello Pero tampoco Voy desprestigiando A las consolas Yo por ejemplo Si tuviera Que decantarme Entre Sony Y Microsoft Probablemente Le daría Más Importancia A lo que haga Microsoft Porque al final Yo juego en un sistema Windows Pero Si me tuviera que decantar Por una consola Obviamente iría Por Playstation 5 No por nada Sino porque en PC Tengo La mayoría De los que me puedo ofrecer Una Xbox One X O la Series X Mejor dicho En el Game Pass De PC Sé que algunos Títulos no están O que salen más tarde Pero A grosso modo En la gran mayoría Pues si que lo tengo Yo tengo Aparte de mi PC Tengo una Xbox Y si tuviera que comprarme Alguna Pues por lógica Iría por Playstation 5 No por nada No porque me parezca mejor Sino porque Voy a tener unos títulos Que probablemente en PC Nunca vaya a tener Hasta aquí yo creo Que está todo claro Claro clarinete No se podría decir Vámonos al punto En el que dices Que Bungie tiene miedo Tiene miedo Porque El crunch Empiezas A lanzar unos topicazos De que la prensa Está comprada Tendré que preguntar A varios amigos A ver si A ver los maletines A ver si me renta A lo mejor Echar el currículum por ahí Para ver si pillo alguno Y me Y me tomo unas vacaciones En Hawaii O en Honolulu O en lo que sea Pero También tengo que decir Que estás leyendo Estas noticias En un periódico yanqui Xbox Microsoft Es patrimonio De América En este sentido Y Están echando pestes A la competencia Que es japonesa En este caso Es Sony No sé hasta qué punto Es de objetivo Esas opiniones Y además Son testimonios De personas Anónimas Que según el periódico Dicen Que son trabajadores De Bungie Y empiezas a decir Poco menos De que En Los Ángeles En Santa Mónica En esas ciudades Es Vos Populi Que Hacen mucho crunch Los de Sony Claro Porque tú vas allí Todos los veranos Y conoces a todo el mundo Y te lo dicen No te wasapean Esa es él Aquí no veas Sony como está repartiendo No veas Madre mía La que le están dando A los trabajadores Fantasma Eres un fantasma Y probablemente Haya habido crunch En Sony Yo no digo que no Como muchísimas Otras compañías Y al final Se ponen unos plazos Y las compañías Se vuelven locas Para cumplirlos Y a veces Hacen Cosas Que no deberían de hacer Yo no estoy a favor De eso Lo que me da coraje Es tú Objetividad No objetiva ¿Vale? Que vas de superhéroe Y no sé Dónde tienes la capa La verdad Pero bueno Vamos a seguir Una cosa Que me hace mucha gracia Es Tu hipocresía ¿Vale? Porque aquí En este último vídeo Poco menos Que defiendes a Bungie Te ha faltado decir Pobrecitos Los de Bungie Habrá que ayudarlos Cuando te estabas Mofando de ellos En el primer vídeo Pero mofándote Compañía de mierda Sobrevalorada 4.000 millones Por favor Vaya mierda Por favor Destiny 1 Fue un fracaso Cuando en su puto Primer fin de semana Pulverizó récords Y en día De su lanzamiento Hizo 500 millones De dólares En beneficios ¿Qué es para ti Un fracaso? Dímelo ¿Qué es para ti Un fracaso? Que a lo mejor El juego No estuviera a la altura De las expectativas Sobre todo Cuando salió Porque después Fue un juegazo Después Fue un juegazo Que al principio Tal Por supuesto Era un modo De juego Innovador Por lo menos En consola Y Bungie Nunca se había metido En una aventura así Siempre había sido Shooters lineales Con campañas lineales Y poco más Y con Destiny Pues ampliaron Pues ampliaron Horizontes Y desde el primer momento Pues desgraciadamente No suelen salir bien Las cosas Después Lo fueron puliendo Igual que pasó En Destiny 2 Cuando salió Fue una castaña Y después Se ha convertido En muchos aspectos Un auténtico juegazo Pero a ti no te interesa Decir eso tampoco A ti no te interesa Decirlo A ti lo que te interesa Es machacar A una comunidad Diciendo los niños Ratas o Canis Y reírte de los juegos Y reírte de todo Y no todo vale Ahora vendrán aquí Mucha gente Al vídeo A decirme de todo A decirme tal Me la trae Floja De verdad Y posiblemente No tendría ni que hacerte Este vídeo Pero es que ya llega Un punto En el que yo Personalmente Soy de una manera En la que no me puedo Callar las cosas Y me jode muchísimo Que vayas de abanderado De héroe De Eh Yo salvo los videojuegos Porque tenemos una prensa Comprada Y que te pongas a leer Artículos de mierda En periódicos Yankee Que van a favor de Xbox Siempre En este caso Microsoft Porque Microsoft No compró Bungie Y si son Y déjame decirte Que es totalmente normal Que en un equipo De tantas personas No todo el mundo Este de acuerdo Pero yo supongo Supongo Que en cosas de estas Habrá un consenso Habrá un consenso Y no porque lo diga una persona Se va a comprar una compañía Tendrá que haber un consenso Una votación Un algo Y yo no me creo Que en una compañía Como Bungie No supieran De esto No supieran De la situación Perdóname Que te lo diga Perdóname Que lo ponga en duda Por favor Después me insultas Y te dejas en evidencia Una vez más De verdad Es que me parece acojonante Y tú crees Que Bungie puede estar asustada Y tú crees Que Sony Puede hacer las cosas O Sony O cualquier gran compañía Y cualquier gran multinacional Van a hacer un desembolso De 4.000 millones de dólares Así porque así Así porque sí ¿Tú crees que el dinero se regala? Que venga Voy a comprar esto No Eso hay un estudio Eso hay un plan Eso se planifica Y tú todos Los argumentos negativos Que estás dando Se basan en el Easy Pero Easy Sony Easy Sony hace crunch Easy Sony hace esto Easy Sony Es que me dijeron Es que la opinión De tal estudio Todo son Easy Todo es especulación Pura y dura Todo Absolutamente Todo lo que has dicho De verdad Hay que ser un poquito más Yo no vivo de esto Posiblemente No haga los vídeos como tú No tenga la mejor calidad No tenga tal Pero yo cuando intento Hacer un vídeo de estos Pues intento pues Exponer un poquito más Sin llegar a insultar Sin llegar a denigrar Sin llegar a hacer Es que Es que no lo entiendo De verdad Es que te pasó lo mismo Cuando hablaste de Destiny 2 En el análisis Confundiendo modos de juego Que se nota que lo habías leído En cualquier artículo Y lo soltaste ahí por la boquita Como si supieras algo Cuando no sabías absolutamente nada Te confundiste a un ocaso Con una partida de Grisol Vamos, no me jodas Los Nightfall Todavía me acuerdo de eso Todavía me acuerdo Pero bueno Yo supongo que te rentará Si haces esto Es porque te renta Por supuestísimo Para ganarte el aplauso fácil De tus seguidores Y poquito más Y trabajo hecho ¿No? Es tan fácil Es tan fácil para ti ¿Verdad? Y créeme que si Destiny O Bungie Hubiera hecho mal las cosas Si yo supiera algo de verdad Sería el primero Que lo denunciaría Yo he hecho Muchos vídeos En contra De Según que políticas De Bungie Con respecto al juego Lo que tenían en el juego Los aspectos del juego Yo tengo vídeos Super críticos Super hardcore Pero nunca hay que llegar ¿Cómo que niño rata? Pero tú ¿Tú quién cojones eres? ¿Quién cojones eres? Para decir Cani Niño rata O pipero Alguien Eres muy valiente Detrás de una pantalla Eres muy valiente Dilo por la calle Dilo por la calle A ver qué te pasa Detrás de la pantalla Somos todos muy valientes Y tenemos todos La lengua muy larga Y nos creemos expertos En todo Si nada más que Si Es que Tampoco hay que decir Mucho más Es que al final Ahí están los vídeos Y quien sepa Este más o menos Arraigado a la comunidad Y sepa más o menos Cómo va todo Supongo que Entenderá Por qué hago este vídeo Y es que no 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 todo vale Y que se utilice El nombre de Destiny Como para que damos pena Que tenemos miedo Que no sé qué Como no tienes Ni puta idea Ni de Bungie Ni del juego Pues me toca las narices Vale Me toca las narices Así que nada chicos Creo que hasta aquí Ha llegado el vídeo De De hoy Al final se me ha alargado La verdad No me gusta Es que de verdad No me gusta hacer vídeos de estos De verdad que no Pero es que llega un punto En el que Es que me canso De tanta payasada Es que es Es delirante Me produce urticaria Y por algún lado Tengo que Que soltar la La bilis Se podría decir Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya un poquito más relajados Espero Porque este hombre Ni me contestará el vídeo Ni nada Así que Yo lo que espero Es que Pues Se deje ahí la cosa Y Es que no me gusta hacer vídeos De Entre la gente O Las polémicas Yo soy un tío Que no le gustan Las polémicas Pero De verdad Que me parece Un poco Excesivo Todo lo que he estado viendo Estos últimos días Los vídeos Las cosas que se dicen Los comentarios Que también se hacen Puede ser Que Bungie La haya cagado Yéndose con Sony Pues puede ser Puede ser Pero Si buscas En vez de Forbes Y en Times Y no se que más Puedes buscar en la misma Bungie Que tiene el noticiero Todas las semanas Y verás Que Bungie Posiblemente se haya ido con Sony Porque sea la única O por lo menos La que le garantice Un poquito más fiablemente Pues Que su universo Vaya a salir En la gran pantalla O en forma de serie O lo que sea Aparte De dar soporte A su videojuego Y que se haga Un poquito más popular Un hueco Más Más amplio No mucho más Que seguramente Esto está reservado Para otros juegos Pero Un poquito más De aceptación Por lo menos En la comunidad Hispanohablante Y que desgraciadamente Eso tiene que pasar primero Pues por otras fases ¿No? Pero Simplemente eso Hasta que ha llegado El video de hoy chicos No porque si no Sigo hablando Y me enrollo más Con una persiana Así que Que tengáis Un fantástico domingo Lo que quede de él Y que empecéis la semana Increíblemente bien Que ya mismo tenemos aquí La Reina Bruja Y a disfrutar un poquito Chao Y un besazo